¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. ¿Qué está pasando con el precio del petróleo? Hace tiempo que no hablamos de esto y tampoco está en los telediarios y en las noticias habitualmente. Y probablemente la pregunta del millón que habría que responder y que vamos a intentar responder en este vídeo es si ahora mismo el precio de los carburantes en las gasolineras está caro o barato. Seguramente que si hiciéramos una encuesta, la mayoría de vosotros diríais que sigue estando caro. Pero claro, para saber si está caro o barato hay que hacer un factor comparador. Y el único factor comparador que tenemos son los precios de otros tiempos. Y evidentemente cuanto más estiremos la línea temporal, pues más caro nos va a parecer. Pero cuanto más la cortemos, lo cierto es que el petróleo directamente este verano está más barato. Eso es objetivamente así. Lo que no quiere decir que esté precisamente económico. Pero sí, como digo, si lo comparamos con el año 2023, estamos hablando de una reducción de costes de aproximadamente un 15%. Y no hablemos ya del año 2022 cuando los precios se volvieron locos. Llegaron a superar la barrera de los 2 euros, ¿os acordáis? Y el Estado tuvo que intervenir rápidamente para subvencionar el precio, una parte del precio, porque la cosa se estaba yendo completamente a las nubes directamente. Este verano, en este momento, tenemos unos precios del petróleo en gasolinera. Estaba revisando antes de entrar aquí. El promedio ha sido aproximadamente, hablando del puente de la Virgen de Agosto, del 15 de Agosto, que es el momento culmen de salida de viaje, ¿no? Estábamos hablando de aproximadamente unos 1,46 euros el precio del gasoil y aproximadamente unos 60 euros el precio de la gasolina. Como digo, siempre precios medios y poniendo un precio redondeado al 100%, porque siempre se ponen decimales, con 9, etcétera, etcétera. Estos precios, como digo, son claramente inferiores a los del año pasado y el año anterior. Y, sin embargo, durante los últimos dos meses, durante las últimas semanas, el precio del barril de Brent, que es el que cuenta para ver las cotizaciones del petróleo, cómo se está comprando antes de ir a refinería, ha ido subiendo bastante. Según estoy grabando esta publicación, el precio del barril de Brent ha llegado a los 80 dólares por barril, que hacía tiempo que no llegaba a este precio, con algunos picos, subidas y bajadas, pero digamos que la tendencia es a escalar. Y aquí viene una de las primeras cuestiones interesantes y es que, de momento, esa subida tímida, pero subida que está habiendo en las últimas semanas del precio del petróleo, no ha influido en la operación salida de verano y, por lo tanto, bueno, pues los ciudadanos han tenido un pequeño respiro después de ver cómo hemos visto cómo la energía y tantas otras cosas que son del día a día han subido de precio debido al aumento de la inflación, que ahora parece que está más o menos controlada. Todo lo que hay detrás de todo esto es verdaderamente complejo y fascinante, porque antiguamente, hablar del precio del combustible era bastante más fácil que hoy en día. Había muchos menos factores y, de hecho, cada vez más el precio del petróleo se está separando de lo que es la situación económica y depende de muchísimos factores, como digo, entre ellos del de la especulación, que es un factor muy importante y sobre el que cada vez hay más peso en el precio final del petróleo, debido, bueno, pues a que esto se ha convertido en un casino global y hay un montón de empresas y de factores que juegan a valorar el precio del petróleo de una manera u otra para cambiar su curso. Al margen de los factores especulativos, que como digo, son cada vez más importantes, hay dos factores que hay que tener en cuenta muy importantes para entender lo que está pasando. He dicho dos, no, mejor tres. El primer factor importante es que tradicionalmente los que han manejado el precio del petróleo, como sabéis, son los países productores de petróleo, la OPEP, que es una organización desde hace años que abre, cierra el grifo a su gusto para intentar modular el precio del petróleo a su conveniencia. Bueno, pues la OPEP lleva un tiempo con una política dura de recortes de la producción del petróleo, porque el precio precisamente desde el año pasado, más bien desde el año 2022, se ha estancado y no acaba de repuntar. Y sin embargo, no acaban de conseguir ese efecto que buscan, aunque poco a poco lo van moviendo, pero no acaban de conseguir cambiar el precio del petróleo como lo hacían tradicionalmente. Ese es el primer factor. La OPEP cada vez tiene menos peso, aunque siguen teniendo peso a la hora de decidir cuál es el precio del combustible que pagamos y lo siguen intentando y lo siguen haciendo. Un segundo factor muy importante es el contrario. Es que hay nuevos productores de petróleo muy potentes que están fuera de la OPEP y que, por lo tanto, no operan con esas normas y que están inundando, entre comillas, el mercado de petróleo o, al menos, aumentando la producción de petróleo. Estamos hablando, por un lado, de un país que no estaba en el mapa del petróleo y que ahora se ha convertido en un lugar. Guyana es un sitio en el que se están explotando a toda velocidad yacimientos muy potentes que tiene, además, un conflicto con Venezuela por una zona selvática en la que nunca había habido mucha preocupación. Pero ahora, con esta expansión económica de Guyana, lo que está pasando es que Venezuela, precisamente, se quiere apropiar esos terrenos y tienen un buen follón ahí montado. Venezuela, que, como sabréis, es el país que tiene el mayor número de reservas petrolíferas demostradas del mundo. La cuestión es que Guyana se ha puesto a producir petróleo como si no hubiera mañana, donde antes no había, y ha alterado ligeramente el mercado mundial del petróleo. Y, conjuntamente a Guyana, hay otro productor tradicional que ahora está produciendo como si no fuera mañana, que son los Estados Unidos de América, que, con la técnica del fracking y con el petróleo a unos precios entre 60 y 70 dólares el barril, no solamente no paran de producir petróleo, sino que, además, deben de seguir produciendo petróleo para no incurrir en pérdidas y poder seguir manteniendo a las empresas en funcionamiento. Y eso es lo que está haciendo Estados Unidos de América, en conjunción con Canadá, país del que no hablamos mucho, pero Canadá está explotando su petróleo también a toda máquina, a todo ritmo, y con ese producto que tienen, que son esas arenas bituminosas, esas arenas que tienen petróleo, tiene grandísimas explotaciones que están produciendo una barbaridad de barriles de petróleo, y es un país que, como digo, normalmente no tenemos en cuenta. Como veis, la franja americana está compensando la producción reducida que los países de la OPEP quisieron poner en marcha para ver si el precio subía más y, por lo tanto, ganaban más dinero, en un contexto en el que la inflación más o menos está controlada en lo que se refiere a su escalada, aunque todavía nos sigue afectando mucho más a los ciudadanos. Y luego viene el tercer factor, que este es verdaderamente interesante, y luego vamos a hablar de uno extra, pero el tercer factor, que es verdaderamente interesante, es el asunto de que tenemos dos conflictos bélicos, uno está en funcionamiento y otro en ciernes, tenemos desgraciadamente la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que debería de hacer que el precio del petróleo escalara, y por otro lado tenemos una situación de máxima tensión en Oriente Medio con todo lo que está pasando en Palestina y también un posible conflicto bélico en lontananza con el asunto entre Israel e Irán. Esto hace objetivamente que este nivel de riesgo, este nivel de peligro, haga que el petróleo suba. De hecho, se habla de que entre 14, 15 y 20, 20 y pico dólares del precio de ese barril de Brenta, 80 dólares actuales, viene de la amortización del riesgo del conflicto en estos dos lugares. Es decir, que si tuviéramos un mundo tranquilo, como una balsa y en paz, el precio del petróleo estaría por debajo de los 70 dólares. Hay una parte del precio de la gasolina que estamos pagando actualmente, que es precisamente por los riesgos de conflicto bélico o los conflictos bélicos que hay en el planeta. Recordemos igualmente también que a Rusia se le han puesto unas sanciones tremendas y lo que ha hecho Rusia es básicamente encontrar los caminos por los que dando un rodeo acabar colocando su petróleo en países que no les están sancionando, donde en sus refinerías se acaban preparando para su industrialización y vuelven de nuevo a nuestras fronteras, aunque habiendo pasado por un país nodriza, podríamos decir, entre medias. Así que, por decirlo de alguna manera, el mercado del petróleo después de lo de Rusia se ha reorganizado y estas son las situaciones y los condicionantes que tenemos actualmente. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carbo.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que vistas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carbo.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carbo.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, vámonos. Pero como digo, hay al menos uno o no dos factores más extra que hay que tener en cuenta para entender todo esto. El primero de ellos es que el consumo de petróleo sigue subiendo, aunque no al ritmo que los principales productores de petróleo tenían previsto. Y para el año 25 y para el año 26 las previsiones son que el consumo va a seguir subiendo y que se van a seguir batiendo récords de consumo de petróleo. Ojo con esto. Y no es precisamente porque en Occidente estemos consumiendo más petróleo. Es precisamente porque en Oriente, en Asia, en la región Asia-Pacífico, el consumo de petróleo está creciendo a toda velocidad y arrastra y empuja al resto de la humanidad entera. Humanidad que en algunos lugares como el nuestro tiene el consumo completamente estancado e incluso reduciéndose. Así que no se compensa la reducción en el consumo de petróleo y la electrificación en nuestras latitudes de momento con el crecimiento del consumo del petróleo en otras regiones del mundo que están expandiéndose económicamente. Eso es un factor muy potente y muy importante. Y en segundo lugar está China. La economía china no crece a los ritmos de antaño, no crece a esas velocidades y eso es un problema porque directamente lo que está haciendo es que el consumo en general, aunque crezca, se estanque. Y una parte importante también del precio del barril de petróleo actualmente, que no esté más alto todavía, viene dado porque la economía china está fría. Y vamos a ver qué es lo que pasa en el próximo año con la economía mundial y con la economía de los principales países, si se acaba resfriando o se queda más o menos en un encefalograma plano que parece que es a lo que vamos, hablando siempre en términos macroeconómicos, no en términos locales en nuestro país. Y hablando de cosas locales, dejadme que os cuente dos cosas más. La primera es que en Estados Unidos de América, como digo, están a toda máquina con el fracking y a final de año vamos a tener elecciones en ese país. Donald Trump ha dejado muy claro que si gana en las elecciones lo que va a hacer es intensificar la producción de petróleo, producir todavía más petróleo e incluso explorar y explotar yacimientos que están en lugares que hasta ahora nadie se había atrevido a explotar, como es por ejemplo el Ártico y zonas de Alaska que están vírgenes todavía. Para Donald Trump, lo dijo clarísimamente en su entrevista con Elon Musk, el petróleo tiene que ser la cadena, la correa transmisora, el burro que empuje de la carreta de la reducción de los precios en el país o lo que es lo mismo. Petróleo barato para todos los estadounidenses para que las carteras de los ciudadanos reduzcan su presión y se reduzca la inflación. Energía barata para calentar casas, energía barata para mover coches y para mover la industria, energía del petróleo. Eso es lo que ha prometido Donald Trump en Estados Unidos de América. Una cosa es lo que dice y otra cosa si gana es que sea capaz de hacer lo posible, pero que sepas que eso está en su programa y con esto te quiero decir que si gana él, Estados Unidos no solamente va a frenar sino que va a aumentar la producción de petróleo. Y en segundo lugar y ya para terminar está el asunto local, el nuestro, el español, que va a pasar aquí con el precio de los combustibles, de los carburantes. Todo va a depender mucho de las situaciones bélicas que tenemos a nuestro alrededor. Todo va a depender mucho de que la OPEP finalmente abra el grifo que tiene previsto abrirlo próximamente o no, porque no le ha salido la jugada como esperaban. Y hay otros factores ya más locales también, como son el asunto de los fraudes con los combustibles en España, que es tremendo. Cuando hablo del fraude del combustible, aquí tienes un vídeo donde te lo explico muy bien en el canal, pero no estoy hablando de fraude en la calidad de los combustibles, de los carburantes, que también lo hay, sino fraude fiscal a la hora de vender los carburantes. Hace unas semanas, ya un mes y medio o así, hablaba con un directivo de una de las grandes petroleras del país. Estoy hablando de las grandes petroleras del país. Estamos hablando de Repsol y Cepsa, BP y Shell, básicamente son las más grandes. Bueno, pues me contaba que hay gasolineras suyas que están comprando el gasoil y la gasolina al precio al que al lado algunas gasolineras lo están vendiendo al público. Y claro, eso es absolutamente insostenible. ¿Y eso cómo es posible? Bueno, pues porque hay intermediarios, hay mayoristas, hay distribuidores que están vendiendo el petróleo, reduciendo una parte de impuestos que luego no declaran, vendiendo básicamente el petróleo al por mayor sin IVA. Si tenemos en cuenta que una parte muy importante de los carburantes está grabada y por lo tanto una parte importante del precio viene por los impuestos, si alguien se salta algún impuesto, pues tiene una ventaja competitiva muy grande a la hora de vender petróleo. Y eso es lo que están haciendo algunos desalmados que directamente crean empresas, no son empresas fantasma, que están trabajando un tiempo y cuando llega el momento de hacer las declaraciones trimestrales del IVA no declaran nada, siguen funcionando hasta que quedan cerradas y se abre el chiringuito en otro lado. Esto se viene denunciando desde hace años, es de sobra conocidos y parece que ahora el mastodonte de la administración empieza a moverse. Mientras tanto, esta gente, lógicamente hacen falta dos para hacer este fraude, el que hace el fraude de los impuestos cuando vende y el que lo compra, que lo compra sin declarar tampoco esos impuestos. La cuestión es que si el IVA es un 21%, pues un 21% que se reduce, que se recorta en el precio de la transacción, con lo cual se pueden poner precios mucho más agresivos y esto ha llegado a ser un verdadero problema porque se estaba generando un problema gigantesco ya que se puede llevar por delante muchas primes y muchas micropimes que declaran sus impuestos y lo hacen de una manera completamente legal. Así que con esto y con la presión de las gasolineras low cost que tenemos en el país, que se baten récords, actualmente tenemos más de 12.000 gasolineras en el país, es el panorama que tenemos, una especie de calma chicha temporal, a ver por dónde se mueve la serpiente en los próximos meses y los próximos años. Estos son los factores que van a influir los que te he contado y dependerá en buena medida y básicamente de cómo funciona la economía en el próximo año y de cómo de movidito está el tema bélico que tengamos un repunte de los combustibles o la cosa esté más o menos en los niveles que vemos ahora. De hecho, finalmente, si el tema de la economía comienza a ir por abajo como algunos indicadores mandan y la cosa bélica se enfría, probablemente el precio del petróleo bajaría de una manera importante y al final lo acabaríamos notando nosotros en las gasolineras. De momento, para los próximos semanas, para los próximos meses, calma chicha o un pelín de subida del precio es lo que yo esperaría. Veremos qué es lo que ocurre y si ocurren cosas relevantes, pues aquí os las contaremos como siempre en el canal. Nada más, queridos amigos, agosto se acaba y comenzamos un nuevo curso que se prevé apasionante. Un abrazo muy fuerte allá donde os pille. A mí me pilláis aquí en medio de las montañas, pero no quería faltar a este compromiso con vosotros. Suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya, que es gratis y es la mejor manera que tenéis de ayudarnos y muchas cosas interesantes y chulas están por hacerse aquí en carguau.es. Hasta el siguiente vídeo, querida familia. Hasta luego, BMW. Adiós.